Esta cumbia es pa' que la baile mi niña Esta cumbia se la canto con amor Cuando baila nos contagia de alegría Ternurita así que baila sabrosón Y a su paso todo el mundo lo conoce Todos miran y esperan con emoción Pues la niña es muy vista y reconoce Con su vuelta se robó mi corazón Tóquenle una cumbia a mí Pa' que baile tocando el saxo Tóquenle una cumbia a mí Su sonrisa me ha robado el corazón Tóquenle una cumbia a mí Que la red ha causado sensación Tóquenle una cumbia a mí Pa' que baile cuando escuche su canción Esta cumbia es pa' que la baile mi niña Esta cumbia se la canto con amor Cuando baila nos contagia de alegría Ternurita así que baila sabrosón Y a su paso todo el mundo lo conoce Todos miran y esperan con emoción Pues la niña es muy vista y reconoce Con su vuelta se robó mi corazón Tóquenle una cumbia a mí Pa' que baile tocando el saxo Tóquenle una cumbia a mí Su sonrisa me ha robado el corazón Tóquenle una cumbia a mí Que la red ha causado sensación Tóquenle una cumbia a mí Pa' que baile cuando escuche su canción Y nos vamos por el río Solora ¡Una tumba se va!